La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, alertó a la población por información que circula en redes sociales de supuestos cobros o solicitud de depósitos bancarios como condición para que las personas entre 18 y 29 años de edad se puedan inscribir al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La única forma de ingresar es mediante el registro e inscripción en la página www.jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx y reiteró que se trata de un trámite al que se puede acceder de forma gratuita. En esa dirección electrónica se brindan los detalles y etapas para continuar con el registro al programa, lo único que se requiere es proporcionar información como edad, nivel educativo, intereses y lugar de residencia. Subir la documentación respectiva y continuar con el proceso de vinculación de la empresa. Es de mencionar que las etapas del programa son progresivas. La dependencia A hace un llamado a que los interesados no se dejen sorprender por personas ajenas a este programa que tiene como propósito encontrar alternativas de capacitación para que los jóvenes desarrollen su talento en el sector laboral. El programa está dirigido a 2,3 millones de jóvenes. Durante su capacitación se les otorgará una beca de 3.600 pesos mensuales hasta por un año. Punto. Se trata de una acción histórica que coloca a los jóvenes en el centro de las prioridades nacionales como principal motor para el desarrollo de México. ¡Gracias!